Impactante lo que sucede en el mundo, lo que circula en medios y en redes sociales. Aquí la información. Y respecto al COVID-19, bueno, ahora resulta que hay marchas antivacunas, así como lo oyen. El sábado pasado se llevó a cabo una en las calles de Los Ángeles, California. Las cosas no salieron nada bien, por lo menos, bueno, tras una pelea, un hombre resultó gravemente herido. Se encuentra, por supuesto, en el hospital y las autoridades ya en busca de los responsables. También este fin de semana, un terremoto magnitud 7.2 sacudió a Haití, dejando como saldo 1.297 muertos y alrededor de 5.700 heridos. Y en más información, seguramente vieron ya videos de miles de personas desatando un caos en el aeropuerto de Kabul. Esto debido a que los talibanes tomaron el poder de Afganistán y ahora muchas personas, miles, están tratando de huir del país. ¡Suscríbete al canal!